Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo lideran intención de voto de cara a la presidencia del 2026. De acuerdo con la medición del Centro Nacional de Consultoría contratada por la revista Semana, si las elecciones fueran el domingo, los líderes políticos del nuevo liberalismo y compromiso ciudadano serían los principales opcionados a reemplazar al actual presidente Gustavo Petro. Esta encuesta proporciona el primer indicador a dos años de las elecciones sobre las fuerzas políticas de cara a los comicios presidenciales de 2026, que determinarán el sucesor de Gustavo Petro. Este acontecimiento ocurre en un contexto de polarización en el país, marcado por la promoción por parte del jefe de Estado de un proceso constituyente y especulaciones sobre una posible reelección. Según la encuesta, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo, dos políticos que han competido previamente por la posición central, lideran en términos de favoritismo entre los encuestados. Esta evaluación también incluyó otras figuras políticas como Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, la senadora María Fernanda Cabal, el director del DPS, Gustavo Bolívar y la vicepresidenta Francia Márquez. Por un lado, Juan Manuel Galán, el director del Partido Nuevo Liberalismo y hermano del actual alcalde de la capital, Carlos Galán, marca un 13% de favoritismo frente a un 12% de Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y dos veces aspirante al cargo más importante del país. A su vez, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, registra un 8% de respaldo, con lo que supera a la vicepresidenta Francia Márquez, que alcanza el 7%. Otras figuras, como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, registra un 2% de la intención del voto. Es importante destacar que el 14% de los encuestados aún no tiene una preferencia clara por ningún candidato en particular, lo cual se suma otro 4% que afirma no saber o no responder ante esta única pregunta. Aunque faltan dos años para las elecciones presidenciales del 2026, la campaña se ha anticipado y empiezan a evidenciarse tendencias. Los ciudadanos dejan claro que sus preferencias no van hacia los extremos políticos y buscan candidatos coherentes que no polaricen. En las últimas elecciones presidenciales, los candidatos han requerido mínimo un 25% de los votos para poder pasar a una segunda vuelta. Esto indica que todo está por definirse. De acuerdo con la firma encuestadora, se consultaron en esta medición un total de 1.030 personas de manera presencial entre el 7 y el 9 de mayo de 2024, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,4%. Queremos saber ustedes qué opinan de los resultados de esta encuesta. Déjenos saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.